Música Llegué con una herida de bala en la cabeza, de milagro estoy vivo, tuve casi 21 días en coma, actualmente tengo 7 años interno en un penal, descubrí aquí que mi vocación era la música, tuve muchos errores y esos errores se pagan con fracciones de vida, fracciones de vida que no se pueden recuperar. Música Mi nombre es Luis Martínez Reaño Infantas, soy interno del pabellón 1 de penales de Salita Colonia. En un primer momento subimos los síntomas, la mayoría de mis compañeros comenzaron a tener fiebre alta, no se sabía en realidad qué cosa era, ¿no? En lo que sí fue oportuno que el INPE facilitó el ingreso de medicina, en este caso la citromicina con la panadol, y fue con lo que nos recuperamos. Y gracias a Dios, yo, quien habla y mis compañeros, que ya todos estamos bien. Debido a eso también se paralizan muchas actividades, ¿no? En el penal, como el caso de Orquestando, yo pertenezco al programa Orquestando, el cual estamos en stand-by, ¿no? A la espera de lo que dicen las autoridades. En mi celda cuento con un piano, un bajo, y ahí realizo mis actividades y mis ensayos, pero esperamos eso, ¿no? Al igual que mis compañeros, de tomar nuestras actividades. Primero mi familia que tenga la tranquilidad de que estoy bien, y ahorita estamos bien, nos encontramos bien de salud, ¿no? Y que se cuiden, ¿no? Se cuiden. Gobierno del Perú, el Perú primero. El Perú. El Perú. El Perú primero. Gracias.